Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis chales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackeada Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Busco la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento, el fin del problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami de moto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami... Yo ando desde chamba a loca Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Mm-mm-mm-mm Yeah, 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 yeah Kid Jedi Kavi, Kavi, Kavi De Barcelona pa' Santo Domingo La Rosalia Hey Mo, 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 Mo Omega, hey, hey, hey Gracias por ver el video